¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en Talents of Stevia, donde lo dejamos la última vez tras encontrar y mandarnos a buscar el serafín de la Tierra, otro serafín diferente de la Tierra que supuestamente está en aquella montaña, a la cual nos vamos a dirigir ahora para ir a pelear con él, para poder reaccionar. Tiene que construir el puente, así que nada, vamos a vender a este águila, que ya se clamar y nos vamos a ir para allá arriba enseguida. Vale, nos viene bien porque tenemos que ser más fuertes. Está dando una paliza, eh. Vale, tomo un poco de viento apocalíptico, a ver. Vamos a vender a este águila. Vale, ya está, podemos continuar hacia la montaña. Por aquí no podemos pasar. Vale, vamos a dirigirnos hacia la cima. Vale, ya la tenemos ahí. Hoy tenemos a... un gordo... ¿Qué será? ¿Otro cochino con martillo? No, no parece un cochino desde aquí, eh. Bueno, ahí tenemos otro monstruo al cual nos vamos a enfrentar ahora. A ver, vamos a pegarle la paliza. Que no parece que le hagamos mucho, pero bueno. No parece que le haga mucho, por decir que no hago nada. Ostras, casi me mata, eh. Casi me mata. Ah, vaya panda de aficionados. ¿Y este quién es? ¿Y tú quién eres, compañero? A ver qué pasa. Se ha pegado un tiro en la cabeza. Se acaba de pegar un tiro en la cabeza. Como que no puedas dar la cosa. ¿Y qué pasa? ¿Que le da poder pegarse un tiro en la cabeza? Es demasiado para vosotros, eh. Parece que tendré que mostraros cómo se hace, novato. No sé, pero acabo de pegar una paliza al grandullón ese que yo no le hacía nada. ¿Y ahora qué? Recarga el arma otra vez, que le tenga un tiro. Lo ha matado, bastardo. Lo ha matado y no era necesario, por lo que dije a mis compañeros. A mí me parece que os estaba dando una palabra. ¿Sabías que soy el pastor? ¿Este es malo? ¿Es bueno? ¿Quién lo dices es este? Pues no lo sé. A ver, ¿qué es lo que quieres al final? ¿Pelear conmigo o qué? A ver, a ver qué nadie pasa. A que soy una pasada. Vale, creo que va a pelear contra mí. Vamos, no que me... ¡Eh, no te vas, no te vas, que me mata! ¡No me vayas, que no tengo vida! Ya me ha matado. Ya me ha matado. No me ha dado tiempo ni... Ni a nada. Vale, y me ha vuelto a matar en un momento. O reintentar. No tenía vida. Impresionante. Esto de nuevo queda, eh. Vamos a coger nuevas actitudes. Que por lo que veo ya las tengo. Vale, vamos a... Reiniciar el combate. Vamos a iniciar el combate. Pero no tengo nada de vida. No tengo nada de vida. A ver si me da algo este. No, pero no vayas a por él. ¿No me puedo ir para otro lado o qué? No puedo ir para otro lado. Me van a matar otra vez. Este amo, no tengo nada de vida. No me ha... No puedo moverme. Voy a intentar. Vale. Vale, vale, perdónenme. Vamos a curarles. Así, sí. Esto ya me gusta... Me gusta más. Jugador 2. Vale, esto ya me gusta más. Reiniciar el combate. Sí, ahora sí. Igual podemos hacer algo. Pero antes, vamos. Ayuda. Es un Seraphim con un enorme poder. Parece que no nos toma en serio. Pero es mejor no bajar la guardia ni un instante. Zabait se llama este tío. Y es bastante fuerte. Es muy fuerte. Me acabo de convertir en... En ángel o lo que sea esto. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Y vamos a ir a darle una paliza con esto. Pues vamos ya. Bueno, por lo menos ya le empieza a bajar la vida algo. Sí, pero que me quita muchísima vida, ¿eh? Es que me mata. ¡Muévete! Déjate de mí, que me matas. El de manzana para mí. Déjate de mí. Vale, vale. A ver qué pasa ahora. Espera, lo siento, lo siento, ¿vale? Se ha rendido. Ya basta, ¿vale? Eres tú quien nos ha atacado. Ya he dicho que lo siento, cara. Y no soy tu enemigo. Y tenemos una 3-4-8. Y este quien le dice 6. ¡Muévete! 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 Me voy a llevar también a otro lado. Y a un buen par de los dragones. ¡Muévete! ¿Hay realmente un dragón en aquí? ¡Muévete! 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 ¿Qué es eso? ¿Eres poder? ¡Eres poder! ¡No, es tan tan muy bien! ¡Muévete! ¡Muévete! No me lo permiten. 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 Vamos. Para lograr el objetivo de nosotros. Hombres cerdo. Hombres cerdo que nos podemos encontrar. En los cuales vamos a dar una paliza a los hombres cerdo. Ese serafín nos hace una paliza. Era muchísimo más fuerte que yo. Si no me llego a transformar en el serafín supremo. Porque se pega una paliza importante. Vale, yo voy a ir en esta dirección que parece que es la que tengo que tomar. Perdóname, pero ahí hay una estrella. ¿Por qué hay una estrella, eh? Comprobar. Solo un momento. Quiero enterrarlo. Vale, acabamos de enterrar a Alcata. A ver. Se siente responsable. Vamos, Mikleo. Laila. Vale, pues ya la hemos enterrado y podemos continuar. ¿Y ahora qué? Vale, pues eso era la estrella que nos mandaba. Y ahora nos dirigimos hacia la cima, supongo. No sé. A ver qué hay. Algo ha pasado. A ver. Los asesinos. Los asesinos. Y ahora, ¿por qué? No se hace. No. Debería que fuera. No se hace. No. No. No sé. No. No. No, no. 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 No, no. 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 Tengo que mirarlas A ver si tengo nuevas habilidades Aunque tampoco lo sé Directamente Hostia que me matan A ver que van a matar Al final Contra tanta tontería Vale, hemos vencido al Al asesino ¿Y ahora qué? Una vaga Más asesino, supongo Era de esperar No entiendo nada Pero bueno, más adelante Nos lo dirán, supongo Me pregunto si todavía irán Por mí Vale, vamos a seguir A buscar al dragón Un enemigo duro Preparad para el siguiente combate Estamos preparándonos No te preocupes, compañera Pero ya los enemigos Ya son de otra pasta Ya cuesta bastante Más matar Que antes Con lo cual Tiene que decir que Tenía que haber venido Bastante Más fuerte ¿Cuál me va a costar un montón Venter al dragón De arriba del otro Bueno, al enemigo Donde Al enemigo De aquí Ya verás tú Lo voy a poner a las luces A las chandestas Para vencerle Si es que le vencemos En este capítulo Yo no sé Lo dudo, creo Vamos, muere No, algo bueno Tiene El de ir peleando Con la gente Va a seguir subiendo A las estrellas Esto, mirad Es un armadillo Un armadillo Que te ataca Está de cañón Voy a llamar a Miklio Porque me cura Estaría mejor con Alisha También aquí peleando Pero bueno Alisha No, Alisha Es la terapia Bueno Compañera Terrosa Que no me acuerdo Cómo se llama Vamos A tomar con algo Vamos, Miklio Mátale De una vez Vale Y esto ¿Qué narices es? Aquí parece que hay algo raro Comprobamos Vamos ¿A dónde? ¿Qué le ha pasado A tu andidad Por la tecnología? ¿A qué le ha pasado Por la tecnología ¿A qué le ha pasado A tu y a tu y a tu Tienes que Tienes que Tienes que No hay que Tienes 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 que Vamos por aquí Eso parece, ¿no? Vamos a luchar contra las artías Estas Hola, ¿no me estás? ¡Ahhh! ¡Han morido, artías! Me pregunto al final ¿Con cuántos compañeros tendréis podré luchar? Me pregunto si el mínimo Serán cuatro, serán más Para pelear, la verdad Pero bueno, ya lo diremos bien ¡Vamos! Madre, ya me cuesta menos vencerlo, yo creo Por lo tanto, cuando llegue arriba Seré bastante más fuerte, supongo Bueno, entre comillas Lo que a este me ha costado vencerle Vale, vamos a seguir subiendo Pero es por aquí Por aquí no puedo pasar No puedo pasar con el fuego Pues voy a seguir subiendo para arriba ¿Qué remedio? Vamos a por el hombre cochino con marrillo Me pregunto cuánto tendré que subir para arriba Pero creo que no es que no se lejos tampoco Bueno, que es el de que no se tiene Esa hora de luchar Pues igual tiene bien que esté Bastante lejos para conseguirse de más fuertes No, tampoco quiero irme cubriendo un siglo y medio Hay un poneglífico Vamos a tomar el tía Y luego llegaré a los dos poneglíficos que tenemos por el lado Vale, déjame el fuck Que viene, que viene, que viene el cochino Hay que reventar al cochino Vale, esto está hecho Esto está hecho Ya A ver, me cuesta Mencer a las fotos al pía Mucho A los cochinos cuesta la mitad Mencerles que a las alpías Vale, vamos a ver el poneglífico Y seguimos para arriba Los poneglíficos te explican un poco cómo jugar y tal Y no lo estoy leyendo ninguno Lo cual no tengo ni idea De hacer algunas cosas Pero bueno Supongo que Con el tiempo iré aprendiéndolo Y ir jugando y ir aprendiendo Digo yo Maldita, esa tía Le baja un montón la vida Y lo último que le queda cuesta quitárselo a las alpías Vale, pues ya hemos vencido Ahora sí que sí Creo que ya estamos llegando arriba Míralo, ya hay un Hay un guardado para guardar la partida Eso quiere decir que queda Que queda poco Eso quiere decir Que queda poco para llegar a la cima Yo diría que ya estamos en la cima Pero bueno, ahora no lo periponemos Parece que hay una cueva Hay que entrar en esa cueva Y encontrarnos con el dragón ahí dentro ¿Qué es esto? Algo ha pasado Deberíamos marcharnos Aquí hay una cueva No es una cueva No es una cueva Que hay un, no es una cueva Pero... Y ahí está Y creo que Eso es cierto Bueno, de acuerdo Me gustaría borrarme Que la caja Y yo entendí ¿Deberías? Y ahí está Ahí está El dragón ¡Ahí está el dragón! ¿Tracias de que ¿Te acelerara? ¿Deberías? ¿Te acelerado? ¿Deberías? ¿Para meetup? ¿Es el dragón? ¿Qué tal vez? A mi vez... No hagas nada, pero no. El miedo es que conmigo era como un dragón en mi camino. No. Impresión de haber aparecido en día. ¿Eso es? ¿Es... Edna? ¿Eso es? ¿Eso es? ¡No se puede ser un dragón! No es así, ¿verdad? ¿Eh? ¿Edona y los dos? ¿Por qué se puede hacer así? ¡No, hermano! ¿Qué es hermano? No se puede llegar a mi voz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Denzo! ¡Denzo! ¡Lyra! ¡Sí! ¡Vamos! Pues yo quiero pelear, eso te iba a decir. Yo quiero pelear contra el dragón. ¡Vamos! ¡No he entendido nada! Me ha reventado y ni me he enterado. Pues nada, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal. Mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter. Y nada, chavales. Si queréis ver cómo acaba con el dragón, pues ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!